hola a todos buenas buenas espero que todos estén bien saludos a todos ustedes les queremos mostrar este esta caña este no tenemos el vídeo de que supuestamente vamos a mostrar para mostrar esta caña como es que tenemos esta caña entonces porque todavía hay que editarlo y todo eso y luego no hemos podido por el teléfono y el programa y todo eso excusa de verdad entonces vamos a mostrar ahorita le pusimos este este anzuelito es un 10 este usamos para las mojarras y este no tiene no tiene el enganche que que usan todos los anzuelos es sencillo es simple pero es muy sólido es muy 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 duro muy bueno y este es fácil de sacarle el anzuelo y entonces vamos a mostrarles la caña esta caña este esta caña es de de una caña de bambú este vamos a mostrar lo que podamos entonces nosotros adaptamos esta actualmente yo se la hice esa apunta porque perdí la otra que iba con el jueguito le pusimos los a los pasadorcitos esos se los pusimos y como pueden ver ahí se los pusimos verdad nosotros lo hicimos este es una caña de bambú una caña una vara de castilla verdad entonces a y pueden ver ahí está el anzuelito entonces así lo hicimos todo verdad no es primera vez que hacemos esto y queríamos hacer unas de de la caña de bambú que nos regalaron entonces éste le adaptamos todo todo verdad pueden ver ahí a ver si saben quién es ese para la marquita que le pusimos ahí y pues está esta es la caña donde está el anzuelo pero se las queríamos mostrar verdad este es el último y ahí está la la marca la marca y le adaptamos esto que puedan ver ahí todos se lo adaptamos le dimos un un largo la es larga seis y media siete pies porque para que sea fácil y es bien liviana quedó bien liviana para agarrar solo mojarras el hilo que le tenemos esa es de siete es de dos libras es de dos libras y el anzuelito pequeñito y como pueden ver el el carrete es muy pequeñito verdad si pueden ver ahí comparado con mi mano es muy pequeñito el carrete es muy 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 pequeñito entonces solo es para mojarras pero eso le queríamos queríamos mostrarles cómo la adaptamos todo y la hicimos de una caña de bambú bueno eso es lo que queríamos mostrarles un saludos a todos espero que tengan una buena tarde hasta luego bueno eso es lo que nos vemos 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 Gracias por ver el video.